Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fecha y horario de la América contra Santos de la jornada 12 de la apertura 2024 América recibe a Santos tras la fecha FIFA Tras el parón por la fecha FIFA, el América de André Yertine recibe a Santos, el sotanero de la apertura 2024 en un duelo que las Águilas buscarán aprovechar para retomar el vuelo y comenzar a amarrar un lugar que les asegure a Coapa participar en el play-in de la Liga MX Por otra parte, los guerreros visitan a los Azulcremas en medio de una profunda crisis de resultados que actualmente los tiene ubicados en el peor equipo de todo el torneo Pero como llega América contra Santos al juego de la jornada 12 de la apertura 2024 Tras conseguir el bicampeonato, Yertine ha batallado duramente con todo el semestre con un bajón considerable de juego que los tiene ubicados en la posición 10 de la tabla general con 14 unidades producto de 4 victorias, 2 empates y 5 derrotas en lo que perfectamente podría considerarse como el peor momento del equipo desde el que el brasileño tomó la dirección técnica Por su parte, Santos llegó con apenas 8 unidades en el torneo debido a que únicamente ha logrado 2 triunfos y 2 empates en el torneo mientras que las 7 derrotas que han sumado los tienen en el último lugar de la tabla ubicados como el peor plantel del semestre Aquí ahora es el América contra Santos de la jornada 12 de la apertura 2024 El partido entre el América y el Santos que tendrá como sede el Estadio Ciudad de los Deportes comenzará a las 19.05 horas tiempo de la Ciudad de México una vez que el juego entre Pachuca y el Guadalajara finalice ¿En qué canal van a pasar el América contra Santos? El partido entre el América y el Santos correspondiente a la jornada 12 de la apertura 2024 podrá disfrutarse a través de la señal de TUDN y Canal 5 a partir de las 19 horas del sábado 19 de octubre donde ver el partido para disfrutar del partido Televisa Casa de la América pone a disposición a los usuarios tres opciones la primera a través del Canal 5 por medio de televisión abierta la segunda en la señal de paga por TUDN y finalmente el streaming con VIX Premium El jugador clave Santi Muñoz, el delantero Santista es uno de los prospectos donde hay todavía algunas esperanzas de trascender peleándose con la directiva para salir incluso ya vivió su sueño europeo donde probó suerte en las academias del Newcastle dicha oportunidad no fructificó y regresó a la liga mexicana en su vuelta se encontró en un equipo sin alma ni fondo por ello el delantero tampoco luce de la manera que probablemente se esperó de él como un juvenil interesante el jugador clave Alejandro Sendejas lo malo de las pausas provocadas por las actividades de las selecciones es que muy probablemente haya riesgo de lesiones con muchos jugadores con América muchos están en duda para el fin de semana por la actividad en sus equipos nacionales Sendejas estuvo presente con Estados Unidos e incluso protagonizó un conato de bronca en el último juego donde enfrentaron a la selección mexicana pero si está disponible lo ponemos como uno de los candidatos para jugar como titular y probablemente la pieza clave en el ataque sus estadísticas del torneo de apertura 2024 indican que participó en seis encuentros mismos donde acumula un pase para anotación y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy no olvides comentar ahí abajo que te parecieron da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información hasta la próxima